hola que tal mi gente la ley divertida de android en esta oportunidad vamos a hablar de un office de escritorio de pc que ya está listo para nuestro sistema android que le da una patada a todos los software que ustedes ya conocen para el sistema android y a la vez al office de la microsoft que acaba de salir un par de días atrás pues esta office es 100% idéntica al office de escritorio que tenemos en nuestra pc entonces sin más palabras paieja le drucia y tac bueno aquí estamos con las tres aplicaciones que hemos venido ya diciendo estas tres aplicaciones se llama text marker hd plan marker hd y presentación marker hd déjenme decirles que estas tres aplicaciones es idéntica al office de escritorio que tenemos instalado en nuestro ordenador pero déjenme decirles que lamentablemente estas tres aplicaciones office solamente está trabajando en android de 4.0 y es compatible solamente con tabletas y a la vez también tenemos que tener rodeado nuestra tableta para eso como ustedes podrán observar estas tres aplicaciones hace unos días atrás yo había bajado un vídeo acerca de la microsoft de excel word y powerpoint que de forma oficial de la microsoft ya lanzó estas tres aplicaciones de office pero en sí no es idéntica al office de escritorio que tenemos en nuestra pc en cambio estas tres aplicaciones si es idéntica la cual recién calentita acaba de salir del horno y veamos como pueden observar vamos a abrir el plan marker hd si hago clic en ella automáticamente me va a salir error como pueden observar aquí me dice que el plan marker licencia no es válida para eso entonces como ustedes le dije que tenemos que tener rodeada nuestra tableta para poder usar esta aplicación de lock it puncher a través de esta aplicación vamos a evadir la licencia entonces como ustedes ya vieron que la aplicación nos pide que error de licencia entonces vamos a abrir el lock it puncher y vamos a buscar entonces dicha aplicación como pueden observar aquí está entonces la aplicación de plan marker hd y entonces vamos a hacer clic en ella y aquí se va a abrir diferentes opciones vamos donde nos dice abrir menú de parches hacemos clic en ella y aquí vamos a ponerle donde dice remover verificación de licencia hacemos clic en ella y lo vamos a dar modos automáticos y lo vamos a dejar por defecto lo que no está marcando la primera casilla de esta manera entonces vamos a dar aplicar y esperamos 12 unos segundos para poder así evadir la licencia que nos pide al momento de abrir el plan marker hd el parche del patrón número 2 ha sido correcto le vamos en aceptar y ya está evadido la licencia entonces para poder corroborar entonces vamos a abrir nuevamente la aplicación de esta manera entonces tiene que ya trabajar como pueden observar entonces de esta manera ya hemos evadido la licencia que nos pidió al principio de abrir o de instalar dicha aplicación de esta manera entonces yo ya no lo voy a evadir las licencias porque yo le he evadido ya del text marker hd y de la presentación marker hd déjeme decirle que estos tres aplicaciones le da una patada king office le da una patada polaris office y a la vez también al microsoft office que acaba de salir a la google play de forma oficial entonces vamos a ver entonces cómo trabaja vamos a ver entonces en otras palabras el rojo es word excel y presentación powerpoint en otras palabras vamos a abrir entonces esto vamos a ver entonces cómo se representa como pueden observar aquí es idéntico al escritorio office que tenemos instalado en nuestro notebook déjeme decirle que a la vez también esta aplicación te va a permitir corregir 17 idiomas y a la vez también sinónimos en 10 idiomas y también tiene una división automática en 33 idiomas vamos a ver aquí si nos vamos aquí donde dice abrir se nos abrirá una pantalla en donde podemos abrir nuestros archivos a través de la nube de dropbox de la nube google driver o de la nube one driver de esta manera entonces nosotros podemos abrir nuestros archivos que tenemos almacenado en esas dichas aplicaciones de la nube a través de esta aplicación nos va a permitir redactar subrayar dale negrita cursiva centrado como pueden observar aquí tenemos la regla y además también lo podemos minimizar y maximizar el documento entonces vamos a insertar algo vamos a insertar por ejemplo aquí un smart text aquí ya le he puesto android y gra y lo vamos a insertar de esta manera entonces aquí ya tenemos android y ahora ya la vez también podemos a nosotros insertar por ejemplo cálculo símbolo como pueden ser haciendo vamos aquí donde dice otros y nos vamos aquí donde dice configuración y aquí podemos añadir nosotros un diccionario de esta manera al momento que ustedes escriban automáticamente lo va a corregir como pueden observar aquí el idioma predeterminado está en español moderno y aquí podemos elegir más diccionarios de la cual ustedes ya lo pueden descargar pueden descargar por ejemplo el alemán el holandés el inglés francés muchos idiomas más de esta manera entonces automáticamente el momento que ustedes escriban por ejemplo yo voy a escribir algo en español y automáticamente me va a verificar por ejemplo voy a escribir canción sin tilde y como pueden observar ya que yo he instalado el diccionario en español por ejemplo vamos a escribir algo con tilde que sea por ejemplo español ya que no voy a escribir la ñ y ahí está como pueden observar vamos a escribir el camión avión y de esta manera automáticamente le va a corregir una forma automática al momento que ustedes ya hayan instalado el diccionario en español si quieren en inglés en alemán en francés pues lo puede solamente instalar y también aquí podemos insertar por ejemplo una fotografía lo podemos en diferente tipo formato bordes vamos a insertar por ejemplo un símbolo esto de aquí insertamos aquí está como pueden observar y aquí está aquí si queremos por ejemplo darle negrita lo podemos cambiar el color ahí está también a la vez también nosotros podemos darle diferente tipo de formatos en en sí en sí la aplicación es muy abierta como ustedes pueden observar aquí vamos a darle una nueva imagen voy a elegir en qué carpeta tengo una fotografía por ejemplo aquí están en la fotografía que acabo de añadir como pueden observar de esta manera podemos minimizar si queremos borrarlo solamente hacemos anti clic y lo borramos o también si queremos insertar por ejemplo un nuevo marco de imágenes vamos a sentarle esto de esta manera también nosotros podemos maximizar y en la parte inferior ustedes pueden observar diferentes tipos de opciones la cual le podemos dar brillo nitidez resolución y otras cosas más también le podemos dar 180 grados dependiendo de criterios suyo no esto es con respecto a word y entonces abrimos presentación marker hd como se va yo aquí ya tengo una presentación de esta manera entonces nosotros podemos editar todas nuestras presentaciones ayudándole gráficos a la vez también música dándole por ejemplo formato 3d vamos a corregir por ejemplo esto de aquí no vamos a dar por ejemplo cursiva vamos a dar subrayado de esta manera entonces en sí las aplicaciones como pueden observar ustedes es muy abierta idéntica 100% al office de escritorio de nuestra pc también lo pueden imprimir a través de su tableta o también lo pueden enviar por medio de un correo electrónico entonces vamos con la tercera y última aplicación estamos hablando de plan marker hd y en otras palabras es excel no de esta manera también ustedes aquí es idéntica al excel de escritorio que tenemos instalada de nuestra pc podemos por ejemplo añadir una fórmula vamos a añadirle 1 2 y que sume las celdas más 2 y de esta manera sería 4 no y le vamos a dar entonces en ahí está de esta manera entonces ustedes pueden formular pueden trabajar a través de su archivo excel y de esta manera ustedes van a tener diversidades de funciones y opciones para poder así trabajar mediante excel como pueden llevar entonces en otras palabras en sí es esta aplicación es muy abierta recuerden que yo el año pasado bajé una aplicación de hanco 2014 y ahora esta aplicación también es idéntica 100% al office de escritorio que tenemos no pero en sí el único menos que le podemos dar es que tenemos que tener roteada nuestra tableta y lamentablemente por el momento solamente está trabajando con tabletas más no con smartphone y a la vez también tenemos que evadir la licencia a través de la aplicación del laptop y parcher de esta manera entonces keep office polaris office y la aplicación de la microsoft y que acaba de salir hace unos días atrás entonces estas tres aplicaciones le da una patada a todas esas que ustedes ven en la pantalla entonces como ustedes ya saben si quieren estas tres aplicaciones solamente dejen su correo electrónico yo con mucho gusto le enviaría gracias entonces por ver este vídeo y recuerden que ustedes pueden seguir a través de google plus a través de facebook y a la vez también en instagram por parte de mí ha sido todo suscríbanse a mi canal de alemanito arriba y como sería incluso siempre acá fiendas vidaña y dos corra estrecha y paca paca dulcea adiós adiós